Muy buenos días, tardes o noches, a ti que me estás escuchando. Soy Laura Pérez y te doy la bienvenida a mi Biblioteca Oscura. Hoy, con un café en la mano, te invito a que te acomodes y estés donde estés, porque quería comenzar esta nueva temporada del podcast compartiendo contigo aspectos importantes a tener en cuenta para escribir historias de los distintos géneros de novela que hay. En este episodio abordo el género de terror. Y bueno, antes de escribir, lo recomendable sería elegir el subgénero para encuadrar tu historia. Y hay varios, ¿no? Está el slasher, siempre hay un psicópata que asesina brutalmente, como pasa en Halloween, Pesadilla en Elm Street, Scream o Viernes 13, son buenos ejemplos. Luego está el folk horror, que suele tener lugar en entornos naturales o poco explorados, que tienen un vínculo con cuestiones más tradicionales, como pasa en el ritual. Tanto el libro como la película son un buen ejemplo. El autor del libro es Adam Neville. O la película Midsommar, también. En su variante más cómica se pueden encontrar películas como Tucker y Dale contra el mal, o series como Postmortem, que es una serie noruega que está en Netflix. Y tanto esta película como la serie tienen mucho humor negro, ambas muy recomendables. Luego está el gore, que suele haber mucha sangre y violencia. Bueno, cualquier libro o película de zombies se puede encuadrar en este género. Y también la saga de películas Saw. En su vertiente más cómica está la trilogía del Ejército de las Tinieblas. Y la serie basada en ella, que es Ash vs. Evil Dead. Luego está el horror, propiamente dicho, que aquí se tratan cuestiones paranormales, ya sean fantasmas, presencias, posiciones demoníacas. Como pasa en El exorcista, Poltergeist, The Conjuring y la serie de Haunting of Hill House, que son muy recomendables todas. Luego están los objetos malditos, que pueden ser muñecos, como Chucky y Wanabel. Cintas VHS malditas, como pasa en The Ring. O cajas que contienen espíritus malignos, como pasa en Babadoc. O también libros malditos, como el Necronomicon. Luego está el terror psicológico, que aquí la trama se centra en la psique humana, en traumas, culpas, supersticiones o creencias. Es mucho más útil que los anteriores, porque no tiene la necesidad de mostrar sangre, fantasmas o una presencia maligna, para crear esa sensación de miedo e incomodidad en el lector. Luego está la ciencia ficción de terror, que en películas como Alien, Pandorum o Señales, son claros ejemplos donde el terror se mezcla con la ciencia ficción y los alienígenas. Y luego están los falsos documentales o grabaciones encontradas, que aquí se encuentran metrajes con sucesos extraños y espeluznantes, como pasa con Holocausto Caníbal o el proyecto de la bruja de Blair. Luego doy una serie de consejos para escribir historias de terror, que es crear una ambientación general que genere cierta inquietud en el lector y también a ti como escritor. Si tú, mientras lo escribes, te está generando esa inquietud o ese malestar, pues lo vas a conseguir plasmar también al lector con lo que escribas. Luego, una descripción precisa, pero no excesivamente larga, de los lugares donde tiene lugar la historia. Esto es muy importante para transmitir esa sensación de que algo no va bien. Luego también hay que jugar con la tensión. En todas las películas, libros y series de terror, siempre hay una fase como de calma, de que todo va bien, parece que todo es idílico. Y luego ya esa tensión sube, digamos que hay un detonante que lo desmadra todo y ya esa calma lleva a una tensión creciente, constante. Y luego, al margen de que pueda haber seres sobrenaturales, pues es recomendable también que los personajes sean creíbles para que el lector pueda identificarse y empatizar con ellos. Acabo con algunas recomendaciones con clásicos como Drácula de Bram Stoker, que ya recomendé en otro vídeo, vamos, en un vídeo del canal de YouTube. Me resultó algo complicado de leer porque está escrito, pues ya lo había comentado varias veces, de manera epistolar, con un montón de cartas, partes de diario y demás, pero también va avanzando la trama y me gustó mucho. Luego está, digamos, la continuación, que es Drácula, el no muerto, que el autor es Dacre Stoker, que es el bisnieto de Bram Stoker, que pretende ser un poco, pues lo he dicho, la continuación del clásico de su bisabuelo. Empecé a leerlo hace ya bastantes años, pero lo dejé porque no me pareció tan bueno, pero igual le doy alguna otra oportunidad. Luego están los cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, aquí hay infinidad de antologías y libros, pero bueno, como también me gusta mucho el dibujo, pues siempre recomiendo la edición ilustrada de los cuentos macabros, que son dos volúmenes, que están muy bien. Luego, HP Lovecraft, que ya juega con los alienígenas y el terror también en varias de sus obras. Tengo, bueno, una recopilación de nueve cuentos suyos, que se llama En la cripta. Y bueno, en este libro, entre otras historias, pues está la llamada de Cthulhu, que es una historia corta y quizás sea la obra más famosa suya, porque ha inspirado muchas películas, videojuegos, canciones. Canciones, pues por ejemplo, se me ocurre The Call of Cthulhu, de Metallica. Luego está, pues, Historias del Necronomicón, que se escribió en 1927, que inspiró en las películas del Ejército de las Tinieblas y la serie Us vs Civil Death, muy divertidas, por cierto. Y luego, pues, En las montañas de la locura, que lo escribió en el 1931, que inspiró películas de culto como Alien, el octavo pasajero y La Cosa, que bueno, este libro ya les recomendé en otro vídeo también del canal de YouTube. Seguimos con autores más contemporáneos. Las Crónicas Vampíricas, de la recientemente fallecida Anne Rice, en los que se basaron películas como Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados. En total son como 11 libros. Otro libro muy recomendable de Cliff Barker, que se llama Cabal, en el que el protagonista es un enfermo mental que es acusado de varios asesinatos, pero no todo es lo que parece, y no voy a hacer spoilers porque está muy bien. Luego, Apartamento 16, de Adam Neville, que me lo leí hace varios años por curiosidad y me sorprendió bastante. La protagonista de la historia ha heredado de su abuela un apartamento en un bloque de pisos de Londres, y aquí irá descubriendo un poco los misterios que entrañan. Me gustó tanto este libro que me iré a ver más obras de este autor, de Adam Neville, y encontré The Ritual, o El Ritual, en el que se basa la película del mismo nombre. La trama es un poco la típica historia de unos amigos que se juntan para hacer una escapada, en este caso a un bosque perdido de Escandinavia, y les van pasando varias cosas. Ya te puedes ir imaginando, siendo una historia de terror, te puedes ir imaginando lo que va pasando, y me gustó mucho también. Luego, otro autor, Dean R. Kunz, me leí un libro que se llama El lugar maldito, donde el protagonista posee la capacidad de teletransportarse, pero sufre amnesia y no recuerda lo que ocurre cuando lo hace. Luego está otro libro del mismo autor, que se llama Odd Thomas, que inspiró la película también. El protagonista se llama Odd Thomas, y tiene la extraña habilidad de poder ver y comunicarse con los muertos. También la película y el libro me gustaron mucho, y lo recomiendo. Y bueno, a veces se compara este autor, Dean R. Kunz, con Stephen King, pero no es para nada lo mismo. A mí me resulta, digamos, más fácil de leer Dean R. Kunz que Stephen King. Y bueno, hablando del rey de Roma, pues no me puedo ir sin mencionar también a Stephen King. Me leí el que fue su segundo libro, que es El misterio de Salem Slott, básicamente porque me gustan las historias de vampiros. Pero bueno, como sabéis, tiene infinidad de libros que inspiran películas, como El resplandor, It, Pet Samatari, o Cementerio de Animales, o El doctor Sueño. Y también series que en el 2013, pues me acuerdo una serie que salió que se llamaba La cúpula, que está basada en el libro del mismo nombre. Y bueno, pues si te lo estabas preguntando, pues tengo una novela de terror y misterio escrita y acabada, que espero publicar en algún momento de este año. Ya la mencioné en uno de los vídeos del canal, en el mes pasado, en diciembre, y puedes encontrar más información sobre ella en la web. Y hasta aquí puedo leer. Espero que, bueno, pues si te gusta el comentario, te invito a visitar y suscribirte a mi canal de YouTube, que se llama igual que este podcast, mi biblioteca oscura, donde comparto ahí también, pues, contenido muy interesante. Como siempre, puedes encontrar más información sobre mí en la web, www.lauraperezmacho.com donde también te con mi blog, al que también puedes suscribirte. Tus comentarios, como siempre, son más que bienvenidos y prometo contestar lo antes que pueda. Muchas gracias por estar ahí, seas quien seas. Espero que la vida te trate muy bien y aquí te espero. Hasta la próxima. ¡Gracias!